Durante 24 horas permaneció bloqueada la vía Panamericana a su paso entre Popayán y Cali. Las comunidades indígenas bloquearon este corredor vial por supuestos incumplimientos del Gobierno Nacional. Venimos del túnel de Cajibío acá en Cauca. Seguimos avanzando en el diálogo, en la transformación de conflictos de manera no violenta y hemos profundizado los acuerdos. El primero, el decreto, estará a más tardar el 20 de agosto. Un decreto que es valioso para estas comunidades indígenas y que avanza en la garantía de derechos de los indígenas y las indígenas. Ante la negativa de las comunidades indígenas de desbloquear la vía Panamericana, a la altura del sector La María en Piendamó, uniformados del UNMO, antes ESMAD, lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que durante toda la noche se enfrentaron a conductores de vehículos que intentaban salir o llegar a la capital del Cauca. Va a haber una serie de mesas en los próximos días, liderado por el viceministro general del interior. Estaré acá en Cauca, apoyando y garantizando esas mesas, con funcionarios de alto gobierno, del Ministerio de Educación, del DPS, pero también del Ministerio de Igualdad, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura se ha comprometido a avanzar en la garantía de los derechos de los indígenas en términos de tierras. Ahí vamos avanzando en estos diálogos. Los ánimos se caldearon debido a que estas comunidades, que permanecían con los bloqueos en este importante corredor vial del suroccidente del país, ni siquiera estaban dejando pasar a las ambulancias con enfermos que necesitaban un traslado urgente. Había un bloqueo, un bloqueo que a nuestra manera es injusto, a kilómetros más adelante en la finca La María. Acá hubo un ataque a la población civil y eso es inadmisible, sin ningún tipo de justificación y explicación. Acá nosotros llegamos a unos acuerdos con un censo que tiene que ser corregido. El Ministerio del Interior ofreció apoyo para corregir esos errores y no fue aceptada esa propuesta. Se tiene que colgar, según ellos, ese censo a toda costa. Eso es ilegal, no vamos a hacer ilegalidades en este gobierno. El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, a través de su cuenta de X, confirmó que la vía entre Cali y Popayán, específicamente en el sector de Piendamó, había sido habilitada. 7-DACCIS 8-DACCIS 8-DACCIS 10-DACCIS